6.36 minutos de la mañana, 6.36, hablemos del balance en materia de seguridad ciudadana, el balance operativo que nos entrega la policía Guaviare, como todos los lunes, para que estemos atentos de lo que pasa en nuestro departamento. Hasta ahora saludamos al coronel Ángel Alexander Galvis, que nos atiende a esta hora. Coronel, muy buenos días y bienvenido a Marandúa. Gracias, Laura. Muy buenos días a toda la audiencia, especialmente el día de hoy. Muy bien, pues coronel, comencemos hablando de este fin de semana, un fin de semana que estábamos muy pendientes a ver cuáles eran las actividades que se iban a estar realizando, qué balance tuvieron ustedes en materia de lo que pasó estos últimos tres días. Sí, Laura, efectivamente, pues vamos a empezar por el balance de movilidad. Pues nosotros efectivamente tuvimos un caso en el kilómetro 18, en el sector de la Cachamera, en la jurisdicción de Puerto Concordia, donde un vehículo pierde el control y sale de la vía, donde iba ocupado por tres personas, básicamente no sufrieron alguna lesión grave, pero pues sí realiza la salida del vehículo y posible volcamiento y nuevamente retoma el vehículo a su posición, donde no presentaron así a su salud actividades graves. De ahí pues se inicia toda la recolección de información y la primera hipótesis que nos arroja es de un posible estado del vehículo, el cual tiene problemas en su dirección. No obstante, pues ahí las situaciones relacionadas con el tema de la verificación técnica que se le hace a los automotores para esclarecer este accidente. Ahí la recomendación pues para todos los usuarios de estos ejes viales, para que mantengan sus vehículos en óptimas condiciones y no vayan a tener ninguna situación de fallas técnicas o alguna actividad. No obstante, pues ahí está la estación de Puerto Concordia para que realicen algunas situaciones de paradas, también pausas activas para que mantengan bien sus sentidos, especialmente en el manejo de este eje vial. A nivel urbano, pues seguimos las actividades de prevención. Es una campaña que ya inicia la seccional de tránsito y transporte. Estamos haciendo muchísimo énfasis en la verificación de las placas que deben tener todas las motocicletas. Esta actividad preventiva va aproximadamente hasta la primera semana de abril y, perdón, la segunda semana de abril. Vamos a hacer unos controles más estrictos en la parte de la Semana Santa, donde pues se van a verificar las motocicletas y pues las que no cumplan con sus debidos requisitos, pues tienen que ser movilizadas y también los respectivos comparendos. Eso se les está exigiendo ahí. La placa pues debe estar colocada en un lugar visible, como lo establece el Código Nacional de Tránsito. El Código Nacional de Tránsito debe tener un ángulo para que los demás vehículos puedan apreciar los números y las letras. Deben tener el SOAT vigente y la técnica mecánica. En este aspecto pues hacemos un llamado especial a las motocicletas nuevas, que están siendo utilizadas ya en los ejes viales y sus respectivos documentos, como son las placas y el SOAT especialmente. Allí pues hemos realizado algunas visitas a los concesionarios, donde se les insiste que las motocicletas deben ser entregadas a los compradores con todo el pleno lleno de requisitos y pues no van a tener ningún inconveniente, ya que tan pronto salen del concesionario inmediatamente pasan a ser actores viales y deben cumplir con toda la reglamentación. Gracias.